Música 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 Hey! Que tal Players estamos en una nuevo video Player Gameplays y pues esta vez aqui en un video, haber esponerme un poquito Estamos en un video mas de este pues Counter Strike de regreso contra estará y que está en el canal otra vez de regreso pero casi van a pero cuidado oh maca se fueron con la puta bandera esta red está de regreso contra los traiga que playas ya hacía varios tiempos más bien ya hacía varios rato que no subía videos y menos de contra el strike más más he subido hasta ahorita de minecraft a ver por acá acá está la bandera acá está la casa bien bien cuidado 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 oh vale ñonga ok y pues nada playas está de regreso contra los traiga 1.6 ya saben no sé si recuerdan que les había dicho que me habían baneado en los servers de MXE no sé si recuerdan pero si me habían baneado players y como saben ustedes cuando te banean de un juego me está disparando por acá el de la bandera ay no no es el de bandera bueno me mataron cuando te están este cuando te están cuando te banearon más bien de un server este pues pues este como les diría pues ya no te dejan entrar como ustedes saben por un largo tiempo pues depende también de cuánto tiempo te hayan baneado el caso es que a mí me banearon permanentemente y llevamos un largo tiempo sin jugar bueno sin subir más bien jugar 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 yo casi nunca ya no he jugado es la primera vez la primera vez que grabo la primera vez o sea desde que me banearon aquí en este server igual porque estos servers me gustan mucho a la perno me gustan mucho ¿por qué? pues porque no dejan meter ni a hackers ni a pues nada por el estilo ¿no? y ¿por qué me dejaron entrar a mí? porque yo no tengo hackers y ¿por qué te hackearon? porque según un admin idiota me baneó por tener aimbot o wall que es pues es lo mismo que hacker ¿no? y pues nada ya estamos de regreso con esto y ahora sí va a estar mejor bueno yo siento que va a estar mejor esto eeeh eeeh aaaah chingada madre bueno vamos a empezar a jugar y de todos modos no voy a estar hablando para que sea mejor yo sé lo que les digo ahorita van a va a mejorar mucho el canal yo sé lo que les digo y pues nada eeeh disfruten el video ya cuando acabemos les diré que vamos a acabar y pues nada players eeeh disfruten el video y pues nada verga apenas iba 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 esto pero nada ok para allá vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.